Y como ya se lo habíamos anunciado, estamos acá con el representante ahí del colegio médico, el doctor Edil Toledo, nos acompaña para hablar de este paro de 24 horas que se acató ayer en los tres niveles del sistema de salud en Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días y bendiciones a toda la población. ¿Cuál es la evaluación que hacen de las protestas realizadas ayer? Este, desde el punto de vista de acatar en el tema salud, de todo el bloque de salud ha sido efectiva, se ha cumplido, es más, hicimos una marcha de reclamo incluso porque era un paro movilizado, hicimos una marcha del San Juan de Dios a la plaza y lógicamente se cumplió a cabalidad todo esto, ¿no? Pero obtuvieron lo que estaban solicitando. Bueno, este, si bien es cierto, acabamos de recibir una llamada en el tema de que hoy día en la mañana quieren hacer una reunión los de la alcaldía para tratar de concertar alguna propuesta, ¿no? ¿Quiénes han sido invitados a esta reunión? ¿Quién va a participar de parte de la alcaldía? ¿Y cuál es la temática a tratar? La temática es la que hemos venido planteando en todos los escenarios, ¿no? Este, si bien es cierto, hemos tenido reuniones con ellos, con la gobernación, con la alcaldía y lógicamente ellos primero presentaban sus datos estadísticos con algunas interpretaciones que ellos daban. Y por lo tanto fue a raíz de eso que nosotros simplemente le pedimos alguna propuesta de impacto que ayude a disminuir la cadena de contagio. Y fue eso que el mismo, la misma exposición que hicieron ese día, viernes pasado, fue lo mismo que no dieron un informe, no hubo ningún cambio. Es por eso que fue la molestia del gremio Saludis y se hizo este paro, ¿no? Bien, pero se ha empantanado ese acercamiento considerando las posiciones fijas que tiene cada una de las partes. La alcaldía no quiere cuarentena rígida y los médicos exigen eso. ¿Hay alguna otra posibilidad de obtener este resultado de la disminución, la contención de los contagios, no necesariamente a través de la cuarentena rígida? Efectivamente, son las propuestas que nosotros hemos hecho. No nos olvidemos que el colegio médico y todas las instituciones tenemos comité científico, ¿ya? Entonces hemos dado propuestas científicas que hacen que disminuya esta cadena. ¿Cuáles son estas otras propuestas? Son muchas, ¿no? Si bien es cierto, las competencias de la alcaldía o de la gobernación son diferentes, pero, por ejemplo, el tema de las canchas de fútbol que hay, yo soy futbolista, pero igual, ¿no? ¿Me entiendes? Deberían suspenderse esas actividades recreativas, por ejemplo. Solo las profesionales, por ejemplo. El tema de los mercados, el tema del transporte. El tema de los mercados, ¿qué propone? Pues, hay hartas propuestas. Una de ellas, el ver que cuando se hizo en la primera ola el tema del número de carnet, por ejemplo. ¿Ok? ¿Me entiendes? Porque todo el mundo sabe que esto está lleno en los mercados, no hay control. Debe coordinarse más con la policía y los gendarmes para que haya un control en los mercados. En los centros comerciales se están vendiendo ropa hasta las 10 de la noche. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que en realidad nosotros lo hemos planteado y la alcaldía lo sabe. El tema es las competencias, tanto de la gobernación como de la alcaldía. Cada uno tiene competencias. No nos olvidemos que el órgano rector, el que debe dirigir todo esto, es pues la gobernación. Está respaldado por leyes. Entonces, creo yo y todo el mundo sabe del Gremio Salud que hay esa falta de coordinación entre ellos porque cada uno quiere agarrar sus competencias y al fin y al cabo estamos viendo que esta curva va en ascenso, ¿no? A propósito de contagios, ¿cuántos se han registrado de parte de los profesionales en salud? ¿Cuántas bajas también en estos últimos meses, semanas? Son cifras alarmantes, ¿no? Si bien es cierto, voy a hablar solo datos del gremio médico. En lo que va a la pandemia, ya estamos llegando al centenar de colegas que han fallecido. Y es increíble que ha ido aumentando en estos meses más para el tema médico del sector salud. En menos de un mes han fallecido 20 colegas. Este muñón que tengo es de luto porque realmente estamos de luto nosotros. Cada día están cayendo más colegas, más personal de salud que, lógicamente, esto repercute en la atención de la población. El 40% de la población que atiende salud está disminuido. Y no ha sido repuesto esto. Y ese también es un reclamo que estamos haciendo nosotros a todas las autoridades competentes, ya sea al ministerio, a la alcaldía o a la gobernación. Estamos pidiendo eso también porque no se ha repuesto. Si bien es cierto, el ministerio ha dicho que va a traer 700 contratos que están llegando, pero es muy lento y el personal de salud está disminuido. Y eso, lógicamente, repercute en la atención de la población. Bien. Son muchos los problemas que ha generado la pandemia a nivel nacional. Estamos en pleno proceso de reactivación económica. ¿Cómo hacer esto sin que se afecte la salud? Yo entiendo a toda la población y quiero que nos entienda que, si bien es cierto, la economía es importante, que hemos estado paro tras paro y todo mundo y la población está afectada. Pero el principio básico para el desarrollo de un pueblo, pues, es la salud. Si no hay salud, no hay economía y eso tiene que entender la gente. Todo el gremio salud son seres humanos. Lo mismo que le pasa a ellos, lo mismo nos pasa a nosotros. Por lo tanto, ese es el pedido clamoroso. La verdad que estamos angustiados, desesperados por la situación que está pasando. No nos olvidemos que en menos de un mes ha habido diferencia de 7.000 casos. ¿Me entiendes? 7.000 casos. Y según las estadísticas, en los principios del mes de febrero que estamos viviendo, va a ser uno de los picos más altos. Y por lo tanto, pues, las autoridades deben ponerse las pilas y de verdad hacer soluciones de impacto para que esto vaya a disminuir. Ahora, ¿por qué se han registrado más contagios y más bajas entre personal de salud a comparación de la primera ola? ¿Es un tema de que el virus está más contagioso? ¿Es un tema de que no se están acatando las medidas de bioseguridad necesarias de parte, tal vez, del personal médico? ¿Tienen todos los equipos y los protocolos se están cumpliendo? Efectivamente. No nos olvidemos cuando hablamos de esta enfermedad, hablamos de la carga viral. ¿Me entiendes? Son colegas que han estado trabajando ya, algunos que no la han dado. Ya va a cumplirse más de 10 meses desde que todo empezó. Entonces, la carga viral y, lógicamente, el estrés tanto físico y psicológico hace que la inmunidad baje. Y, por lo tanto, la carga viral que está viniendo, pues, los colegas vean afectados. Estamos haciendo un estudio, en realidad. La pregunta que me está haciendo usted es esa. ¿Por qué se está viendo más colegas afectados? Y quizás una de las respuestas, pues, lógicas son esas, ¿no? Pero, lógicamente, estamos haciendo un estudio sobre ello. Es increíble que estoy hablando que actualmente, actualmente, hay 16 colegas que están conectadas a una máquina ventiladora. En riesgo inminente de muerte. ¿Me entiendes? Y siete están en UCI. Entonces, son cifras alarmantes para el sector salud. Y eso quiero que nos entienda la población, que no nos tomen, que nosotros siempre hemos dado la cara, el pecho. Y vamos a seguir trabajando. ¿Me entiendes? Y este paro que ha habido no es que se ha descuidado el tema de emergencia. Es más, hemos hecho un plan entre nosotros para que algún grupo de colegas traten de cubrir la emergencia. Porque creo que es ahí el punto. Si bien es cierto, la alcaldía dice que tenemos camas disponibles en segundo nivel. Sí tienen camas disponibles en pisos para pacientes estables. Muy diferente al tema de pacientes críticos en emergencia que están en una sala de emergencia. Ni de qué hablar con el tercer nivel cuando las terapias intensivas están colapsadas. Lo cierto es que nadie quiere un nuevo paro en plena pandemia. Y hay un acercamiento en las próximas horas, a las 10 de la mañana, se confirma entonces esta reunión. ¿Cuál va a ser la propuesta concreta del colegio médico para compatibilizar una mejor protección de la ciudadanía y del personal con la posibilidad de continuar con esta reactivación económica? Son propuestas que ya le hicimos. Ya la alcaldía sabe. La gobernación sabe. Es más, la gobernación apoya en una cuarentena. Podríamos saber también nosotros y la población en general, las más importantes, por favor. Bueno, una es el tema del transporte, que sea bien rígido en el tema de cuántas personas van a entrar en un medio de transporte, que sea bien rígida, como fue al principio, en el tema de los mercados, me parece muy importante esa medida. Que se controle según el carnet de identidad. Exacto, y lógicamente acompañado con la policía, porque es más, a tal ejército, porque esto es una emergencia que estamos viviendo en todo Bolivia y tiene que ser más drástico y hacer soluciones de impacto, que es lo más importante. Que salgan entonces también a apoyar los controles los de la policía y los militares. Efectivamente, y eso es una coordinación tanto de la gobernación por su competencia con la alcaldía. Si se cumple esto que ustedes proponen, ¿se bajaría un poco la cantidad de contagios y ya no sería necesaria la cuarentena rígida? Efectivamente, son medidas que tienen que ser de impacto. La población nos tiene que entender que hay una tasa muy importante y también la alcaldía lo sabe, que es la tasa de ataque, donde mide el número de pacientes o personas que se contagian en un periodo de tiempo. Estoy hablando de 14 días mínimamente, sobre el total de las personas que están expuestas al riesgo. Por lo tanto, simplemente estudiando ese indicador, pues se pueden hallar más medidas más drásticas y lógicamente medidas de impacto para que esta cadena vaya disminuyendo. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos entonces atentos a lo que surja de esta reunión que se va a mantener a las 10 de la mañana entre las autoridades municipales y los médicos que continúan exigiendo medidas claras para poder contener los contagios de coronavirus en Santa Cruz. Continuando.